Oye, llevo el azúcar móvil, chavozo Oye Modena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora Oye Modena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora Oye Modena, llegó la hora de enseñarme tu azúcar ahora Oye Modena, llegó la hora de enseñarme tu azúcar ahora ¿Cuándo lo tienes? ¿Cuándo lo escondes? ¿Cuándo lo tienes? ¿Cuándo lo escondes? Esa cabrera me invitó a la pita de Guadalco Y en medio de la fila se me puso a mirar Moviendo los besos, y de aquí pa' allá La cita de la cadera, sin parar Todo el mundo en la pita, se puso a imitar Tranque y chicheno, a vacilar Un pasito en la morena, la ya pagó Porque vieron que esa hembra tenía azúcar 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 Bueno muchachos, la morena está en la pita Y la fiesta está incendida A quien que no baila y porque no tiene zapatos Y oye como dice el coro Cómo lo haces, cómo lo mueves Cómo lo haces, cómo lo mueves A la izquierda, a la derecha En los ojos, arriba En el pecho, pa'lante Azúcar A la izquierda, a la derecha En los ojos, arriba En el pecho, pa'lante Azúcar Azúcar Los del jesuguita Los del jesuguita Cejuita Azúcar Los del jesuguita Azúcar Oye mira que ya todo el mundo está bailando el Azúcar La venezolana, la panameña, la puertorriqueña, la cubana, la española Como lo mueves, como lo haces, como lo mueves A la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, pa'lante A la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, pa'lante A la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, pa'lante A la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, pa'lante A la izquierda, a la izquierda, a la zurga, en los ojos, arriba, en el pecho, pa'lante A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba Oye, mami, ya sabes dónde tienes el azúcar? Gracias.